Bueno, hoy es 7 de marzo y aquí en este programa queremos hacer un rendirnos, un homenaje, primero a todas las mujeres y a todos los que os sentís mujeres también, sea lo que sea el género con el que hayáis nacido. Aquí somos gay friendly. No somos homófobos aquí, aquí no somos homófobos. Si eres homosexual es tu problema, yo soy heterosexual, no me importa. A mí me da igual. Nos ha entrado la pregunta. Bueno, primero me gustaría preguntar, ¿tú cómo ves, cuál es tu opinión acerca del aporte de la mujer joven de 35 años para abajo en el mundo, de 35 años para abajo, el aporte de la mujer joven de 35 años para abajo en el mundo laboral de Guinea Ecuatorial? ¿Qué crees que están aportando las mujeres hoy en día? Lo mismo que los hombres, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que están aportando? Hasta el punto que se los permiten, porque también, bueno, no vamos a entrar en eso porque yo soy muy feminista, o sea que… Eres feminista. Soy muy feminista, muy bien arriba. No, pero yo creo que lo mismo es que los hombres en cuanto a que… Pégate el micrófono. Atendiendo al puesto de trabajo que ocupan, se las ve o se las da más o menos importancia. Yo creo que, ejemplo, un doctor, una doctora, ¿no? En cuanto a la sociedad, está aportando, o sea, está sanando a la gente igual que el hombre. Igual que hace un chef, una cocinera. O sea, yo no creo que haya mucha diferencia en cuanto a cuando ya nos referimos a lo que está aportando a nivel laboral. Yo creo que lo que ella sabe, lo que también así aporta a la sociedad. ¿Pero tú crees que las mujeres lo tienen fácil en esta sociedad a la hora de ponerse a trabajar? Es que ya sabemos la respuesta, ¿no? Pues danos la respuesta. ¿Cuál es tu respuesta a este tema? Que no. ¿Qué es lo que crees que tienen las mujeres más difíciles en este país a la hora de avanzar en el mundo laboral? Poder conservar el trabajo, fíjate. Poder conservar el trabajo, porque ya a veces resulta fácil conseguir el trabajo. Puede ser un poco difícil, pero al final resulta fácil conseguirlo. Ahora, conservar el trabajo es lo que suele empezar a generar un poco de disputas. Si muchas de nosotras nos vemos obligadas a renunciar o nos despiden o… ¿Por qué crees que les suele ser difícil conservar el trabajo? Bueno, ahora depende más bien de ella misma y de la relación que mantenga con los que trabajan con ella, ¿no? Ella misma en sí, si no rinde profesionalmente, obvio se la puede despedir, ¿no? Si, por ejemplo, la mujer, como sabemos en nuestra cultura, la mujer se encarga básicamente de los hijos. No quiero cambiar mi cultura, pero es así, ¿no? Entonces, en el trabajo muchas veces, por ejemplo, hay un cierto punto, una hora, no tienes que llegar tarde, tal, tal, todo ese rollo. Si tú tienes otras ocupaciones que te toman gran parte de tu tiempo y al final eso no te permite rendir, se te puede echar. Existe, aunque no lo queramos decir, el acoso laboral, en cuanto tú no quieres ceder a este acercamiento íntimo que tu jefe quiere tener contigo, o te despiden de inmediato directamente o hace tu trabajo aún más complicado. Y tú sabiendo por qué de ese cambio en su comportamiento, tú te ves obligada a renunciar. Entre otras cosas más, tío. ¿Tú alguna vez has trabajado? Sí, trabajaba en el chiringuito de mi hermana es trabajo. Vale, pues cualquier trabajo es trabajo. Sí. ¿Cuál es la experiencia más desagradable que has tenido trabajando? ¿Eh? ¿Cuál es la experiencia más desagradable que has tenido trabajando? Yo no sé. ¿Alguna chica te va a contar alguna experiencia desagradable, alguna mujer? Más que experiencia desagradable, por ejemplo, engajo una, no sé si antes de ayer. No digas nombre de ninguna empresa. Cuando tú decías RIT, RIT, RIT. Bueno, eso es por el tema. ¿Ve? ¿Qué fuerte eso es? No, eso es por la noticia. Yo aporto datos, pero vale, vale, no nos pagan eso, no, marketing. No, no es por marketing, es para no darle un impacto negativo a su negocio. No, no, eso a mí me desbeneficia más. Bueno, pues ahí, aunque ya lo he dicho, una señora, la mujer, la que atiende, se estaba quejando, ¿no? Por el, sabes que muchas personas tenemos un comportamiento que al final te tienes que ver obligada a tragar porque el cliente es el que muchas veces manda, ¿no? Ella se estaba quejando de que un hombre se puso a hablar con ella de una forma, o sea, brusca, grosera, en plan a insultarla, solo por el simple hecho de que ella no podía darle el dinero que él venía a retirar porque no tenía DIP. El hombre se puso a, y son cosas que al final te hacen pensar que si yo fuera hombre, como tú, tú no te atreverías a decirme estas cosas, ¿vale? Al final parece que el macho trajo su DIP, le entregó el dinero, ella pudo cogerlo y tal, entonces el hombre quita un dos mil y se lo regala, en plan que toma. Ella se quedó en plan, jefe, señor, me vas a perdonar, pero no puedo coger tu dinero por el maltrato que me acabas de ofrecer. Es como que veamos que él solo se piensa que ya ha venido, ya ha dicho lo que se le ha ocurrido, piensa que con ese dos mil la va a convencer, mira que tan fácil tiene la imagen las mujeres que vale con un dos mil, va a olvidar todo lo que le he dicho, ya vamos a estar en paz. Son esas son las de las malas experiencias que yo contaría, que si a mí me hubiera llegado a pasar, yo lo contaría a todo el mundo, porque son cosas que a mí me habrían marcado mucho. ¿Y cuáles crees que son los campos que tiene que conquistar la mujer en Guinea Ecuatorial de cara al futuro? Tiene que, más bien tiene que mejorar, ¿no? Yo voy a hablar un poco de, ¿cómo se suele decir? Los militares, básicamente, ¿vale? Porque ser militar en Guinea, tú siendo una mujer, en sí, como que ya no… Ya no es una sorpresa. O sea, tú ves a una mujer militar en la calle, está igual, o sea, tú ves a un hombre, por ejemplo, en los coches de patrulla, de los que van a hablar. Nunca he visto a una mujer en coche de patrulla. Son cosas que yo también me quedo en plan, nunca hay mujeres. Eso es un tema bueno, tenemos que hablar, ¿qué profesiones te gustaría ver a las mujeres desempeñando en Guinea Ecuatorial? Firmemente, me gustaría que alguna vez, no voy a decir eso, no, me gustaría militar, mujer, ¿vale? ¿Qué te voy a decir? Una mujer general, que llega al rango de general. Cuando yo ya hablo de militar, no, ya te traigo… No, digo, porque mujeres militares hay, pero una mujer que sea general… Sí, general, y que no sea… ¿Teniente coronel ahí? No sé, que lleguen también, ¿no? Que lleguen… Y ese también, lo de los militares, es un caso que ahí es donde más problemas encuentras para que una mujer pueda avanzar laboralmente. Claro, por el tema de cómo es ya la profesión de ser militar, porque ahí el 90 o el 99% son hombres. Sí, y es un tema muy, 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 muy delicado que también se tiene que empezar a tratar. Sí. Vale. Otro, otro, otro sitio también, no sé, pero una mujer, no sé si me voy a equivocar, que sea… Que haya más mujeres que… a más de directora general de no sé qué, consejera de no sé qué, que puede decir ministra de Economía, no sé si ya ha habido… Ay, bueno, sí… Ministra de FENTA, no sé… Entiendo, entiendo, entiendo. O sea, que les den ministerios de más peso, no ministerios de igualdad y cosas de esas. Exactamente. Pero hay una… la mujer, la presidenta del Senado. Del Senado, no. De hecho, Teresa es una persona que todo el mundo tiene ahí en plan, porque hace una gran labor y es una inspiración para mujeres. Y nosotros también queremos que nos siga ganando más oportunidades, porque le han dado la oportunidad a ella y no lo ha desaprovechado, está trabajando bien. O sea, es una forma de decir que nosotras también podemos hacerlo, porque la mayoría están entre… No, para como que para… Pero el tema no solo es tener… es ostentar ese cargo. Como lo has dicho, ahí tiene que trabajar. Tiene que trabajarlo. Pero ahora, trabajar esos cargos ya no depende tanto de que seas hombre o mujer. Depende de la formación que tengas. Hayas tenido. Y también depende de tus objetivos, de qué tipo de persona seas. Depende de muchas cosas. ¿Qué otro…? A mí me gustaría ver algún día una mujer taxista en este país. Yo ya he visto. ¿Has visto? Sí, muchas. En Bata… Pero no es algo común. No, eso sí, eso sí. Pero también en todos los países del mundo hay pocas taxistas. Sí. Ya, pero eso también, yo ya lo he visto mucho, mujeres taxistas, sobre todo en Bata, pero hay una peculiaridad, porque entre las, yo creo que tres o cuatro que ya he visto, la mayoría son taxistas que en sí tú a la vez ya como que… Ya no tienen, sí, ah, vale, que son… Sí, que son más marimacho, porque solamente ya había una que era en plan que tú en sí notabas que… Pero puede ir, tiene que ir a ese taxi con sus tacones, no tiene nada de malo con que vayas a… Conducir con tacones no es muy recomendable, pero… No, lo digo porque se suele notar, no, tú ya sabes… A mí, a mí que tenga… Bueno, me está llamando Ronnie, sigue hablando. Ok, que tú ya sabes que muchas veces solamente la forma de ver a una persona, aunque suele… Yo soy muy de decir que no está bien prejugar a la gente solo por su forma física o su apariencia, Pero muchas veces ves a una persona y sabes que esta persona o no es lesbiana o es maricón o le van a la tía, O sea, o simplemente es gay o es marimacho y tal. Luego decía que en Bata sí que ya he visto muchas taxistas, ya no es novedad para mí, gracias a Dios ya viví esa experiencia. Y realmente que sí también hacen falta, pero en cualquier parte del mundo, en muchas partes del mundo hay pocas mujeres taxistas. Yo creo más bien por el trabajo de ser taxista, no es que no podamos, sino que como nos tenemos también a veces que ocupar de la casa, de los niños, Las taxistas se levantan de seis, van a dormirse creo que a las doce, una, la madrugada, porque, o sea, es mucho trabajo. Y nosotras no es que no podamos hacerlo, es más bien que no disponemos del tiempo para hacerlo y eso. ¡Suscríbete al canal!